Muy buenas amigazos ojerosos, ¿qué tal todo? ¿Cómo lo lleváis? Espero que bien, espero que disfrutarais la jornada de ayer. Hoy es viernes, sí, por fin es viernes. Por cierto, vaya jornadita, ¿eh? Cómo me lucí ayer. Menudo desastre, chavales. Creo que no di ni un solo porcentaje de ganador acertado. Es que me siento fatal porque encima llegasteis un montón de nuevos y estaréis diciendo, este chaval, ¿quién se cree que es? ¿Sabe algo de NBA? ¿Tiene idea? Pues amigos, de verdad que lo siento porque no esperaba, no esperaba el desastre de Minnesota Timberwolves, por ejemplo. Tampoco me gustó nada el partido de Detroit Pistons. Oye, eso que llegaron al final pudieron forzar la prórroga, pero la victoria por parte de Charlotte es más que merecida. Me da mucha rabia lo de los Utah Jazz, que ganando de 20 puntos y dejando en solo 50 puntos en la primera parte a San Antonio Spurs, se dejen tanto llevar. Nada, es un desastre, un equipo súper tanqueador. Me caéis mal, Utah Jazz. Tampoco quiero ni a Utah Jazz ni a Atlanta Hawks. Dos equipos, tachón. Y luego lo de los Lakers, pues ¿qué queréis que os diga, chicos? O sea, con un 50% de acierto en el tiro, no puedes dejar vivo a Orlando Magic. Por cierto, Orlando es un equipo que me sigue gustando mucho. Ayer, Franz Wagner, en ese último segundo, catapum-chimpum, triple, tras haber fallado, Anthony Davis, dos tiros libres. Chicos, un desastre. Un absoluto desastre. Pero vamos a remontar, dir con las previas. Quiero dar las gracias a todas esas personas que llegaron nuevas. Como os he dicho, estaréis pensando, este chaval no tiene ni idea. Por favor, dame otra oportunidad, amiguete. Y quiero dar las gracias por los likes. Ayer, 390 likes. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es que yo creo que estamos en un 15-20% de las personas que ve el vídeo le da like. Así que, de verdad, en serio, sigo agradeciendo porque vamos a más. Y luego, otra cosa respecto a los miembros. Ahí llegaron dos nuevos. Alejandro, muchísimas gracias por la confianza, amigazo. Y pronósticos deportivos, muchísimas gracias, amigazos, por la confianza. Ayer también fue un desastre en ese apartado, ¿eh? Pero vamos a remontar, amigazos. Hoy tenemos viernes de In Season Tournament. No lo olvidemos. Hoy hay Copa NBA. Son ocho partidos. Me voy directo con las previas. Vamos al lío. Y madre mía, cómo empiezo. En el Bels Fargo Center, a la una de la madrugada, los Philadelphia 76ers reciben a Brooklyn Nets. Los Sixers están casi hundidos, de verdad lo digo. Son cinco derrotas seguidas. Son el último equipo clasificado de la conferencia. Este es que sean incluso peor que Washington Wizards, te lo dice todo, ¿no? Y hay que ver hoy cómo va a estar el factor ambiental. Creo que es importante el cómo entran al partido. Ese primer cuarto, ganarlo con solvencia y tener a la gente sin el rumrum. Es que lo digo porque la afición de Filadelfia para mí es la más dura de toda la NBA. O sea, son gente de verdad que no le duelen prendas ponerse a insultar, por ejemplo, a Joel Embiid o a quien se le cruce por delante. Así que se puede liar pardas. Espero que hagan un buen primer cuarto, de verdad. Y todo se torne a su favor. Este equipo, al final, está muy mal, pero la conferencia este es un desastre, ¿vale? O sea, está Indiana Pacers con balance 6-9 en el play-in. Entonces estás a solo tres partidos y medio. Con que tengas una buena racha, oye, te puedes meter un poco en la pelea. Ahora vienen tres partidos seguidos en casa. Luego jugarán contra Clippers y contra Houston Rockets. Apareció el otro día el Embiid MVP con 35 puntos, 11 rebotes contra la derrota contra Memphis. Había estado muy mal Embiid en los dos anteriores partidos con promedios de 14 puntos las tres veces que había jugado. Y por fin apareció, pero no basta. Creo que hace falta Maxi. Es que es Maxi el que tiene que meter aquí la otra marcha, ¿no? Es el jugador que sorprende, el jugador que hace que los rivales se desconcierten, ¿no? Embiid es más de la Ballyard, sí, pero es como más cansino, más previsible. Hace falta algo de electricidad. El otro día Maxi se quedó en ocho puntos. Espero que hoy mejore sus prestaciones. Y eso sí, hoy beneficia el ritmo de los Nets. Los Nets juegan a otra cosa, ¿no? Más lento que el otro día lo de los Grizzlies, como podemos ver, que se van a posiciones muy, muy cortas y a un montón de lanzamientos. Los Brooklyn Nets lo mastican todo más, lo cocinan más y al final tienen jugadores en racha, pero yo veo menos talento. Y pasando ya a los propios Brooklyn Nets, pues hoy puede volver el quinteto de gala. Veremos si está Claxton para intentar defender a Embiid o tenemos que ver de nuevo a Ben Simmons, chavales. Es que va a estar Ben Simmons enfrente. Eso también es un puntito a favor de los Sixers, ¿no? Porque igual la atención del público está desviada más a Simmons que a meterse con sus propios jugadores, ¿no? Veremos. La verdad, yo creo que se le va a tener ganas, pues hay que estar atentos, ¿no? Simmons o no Simmons. Claxton, veremos. El propio Simmons también puede estar motivado enfrente de sus Sixers. A ver si no es un arma de doble filo. Cositas a favor de Brooklyn Nets. Creo que hoy tienen que intentar tratar de abrir cancha. Claxton contra Embiid tiene pocas opciones de hacer puntos, ¿para qué nos vamos a engañar? Exactamente igual Ben Simmons, que solo en una ocasión esta temporada se ha ido hasta los 10 puntos. Así que tiene que ser la vía del triple. En los últimos cinco partidos, ojo cómo están de disparados, ¿eh? Más de 18 triples por partido con más de un 43% de acierto. Son un equipo muchísimo mejor en este aspecto que los Philadelphia 76ers. Los Sixers son el segundo equipo con peores porcentajes desde la larga distancia, un 31,7. Hay que intentar bombardear. Como entran los triples, van a meter a Philadelphia en un problema, ¿eh? Porque creo que van a ponerse nerviosos y van a ser incapaces de ir a ese ritmo. Y luego lo he dicho, el juego psicológico. Llegar al clutch y a ver qué pasa, ¿no? Si los Nets llegan con vida al clutch, aquí se puede liar parda de nuevo esta noche. Veremos. Voy a dar la mínima ventaja a Philadelphia confiando en no solo la aparición de Embiid, sino también en la aparición de Maxi y que traten de minimizar el daño desde el triple. Creo que el partido puede tender hacia el under, ¿no? Sobre todo creo que los Sixers es lo que necesitan. Tratar de parar como sea esa amenaza exterior por parte de los Brooklyn Nets. No las tengo todas conmigo, pero hoy sí voy a darles esa mínima ventaja. La verdad, creo que algún día tienen que ganar y hoy al final el rival es propicio, ¿no? Y trataré de ser breve. No voy a intentar dar mucho la brasa en este partido. A la una de la madrugada en el capital guanarena, los Washington Wizards reciben a Boston Celtics. Tenemos un precedente entre estos dos equipos. Ganaron los Celtics 102-122. La diferencia, sobre todo desde el triple, fue exageradísima. O sea, creo que para mí es imposible que los Wizards le mantengan el ritmo de anotación a Boston si siguen en la misma línea, ¿no? 17 de 45 en triples hizo Boston. 7 de 36 hizo Washington Wizards. Insisto, la diferencia es exagerada. Como Boston se lo tome en serio en defensa, para mí la diferencia mínima entre estos dos equipos vuelve a ser de 20 puntos por lo menos. ¿Por qué? Porque los Wizards están muy mal. Ya van nueve derrotas seguidas. En los últimos cuatro partidos encajan de promedio más de 131 puntos, que es que es exagerado. Le hace 124 puntos Detroit, que tampoco es un equipo superanotador. 139 San Antonio, 129 Atlanta, 134 en los Knicks. Está todo dicho, amigos. Insisto, para mí la diferencia entre estos dos equipos es de 20 puntos o más, siempre y cuando los Boston Celtics se lo tomen en serio. No voy a intentar destacar actuaciones individuales, porque creo que esto en cualquier momento se rompe y empiezan a jugar los suplentes. Si le doy un 15% a los Wizards y no un 10, que es lo que suelo dar de mínimo, es básicamente porque recuerdo el año pasado partidos como Detroit o Toronto, en los que los Celtics se despistaron. Espero que no sea el caso, porque repito, la diferencia entre los dos equipos es abismal. Y otro detalle importantísimo, y es que los Celtics están obligados no solo a ganar, sino a hacerlo de paliza, si quieren tener posibilidades de pasar como primeros a la próxima ronda de la NBA Cup. Y sigo en Nueva Orleans en el Smoothie King Center con otro partido aparentemente desnivelado a la hora y media de la madrugada. Los Pelicans reciben a Golden State Warriors. Los Pelicans están con 9 de 10 derrotas. Es que además en las dos últimas encajan 132 y 128 puntos en Dallas y Cleveland, y ellos tienen muchísimos problemas para anotar. Es que en los últimos cinco partidos su máxima anotación, por ejemplo, son 101 puntos. Como no esté Brandon Ingram, pues van a seguir en las mismas. Muchos problemas de anotación. El otro día destaca un tal Antonio Rips con 34 puntos, pero ni por esas les da para hacer muchos puntos a los Pelicans. Es una situación muy delicada porque tienen muchos jugadores lesionados y son prácticamente inofensivos. Pasando a los Golden State Warriors, tenemos dos precedentes entre ambos equipos. Ganados por Golden sin Stephen Curry, 124, 106, 104, 89. ¿Qué me dice esto? Que de nuevo son capaces de dejar en muy baja anotación a los Pelicans. Deberían, poco lo que he dicho de los Celtics y los Wizards, creo que la diferencia entre ambos equipos es muy muy grande porque es que hoy encima está Stephen Curry que no estaba en los precedentes. Importante controlar el rebote, no conceder segundas oportunidades para ahogar a los Pelicans. Creo que son capaces incluso de dejarlos por debajo de los 100 puntos. Veremos qué tal estar en ataque de sueltos, ya os digo, y es importante para Golden ganar, para prácticamente quedar primeros de grupo y estar en esos cuartos del Incision Tour. Y viejas rencillas en el Fisher Forum. A las 2 de la madrugada los Milwaukee Bucks reciben a Indiana Pacers. Lo digo sobre todo por los playoffs en los que Indiana pasó el año pasado por encima de Milwaukee. Ahora mismo en trayectorias opuestas a ambos equipos vemos cómo los Bucks han hilado cuatro triunfos en casa. Entre medias una derrota en Charlotte y los Indiana Pacers van con cuatro derrotas seguidas en visita. Entre medias victoria, por ejemplo, contra Miami Heat. En visita es un equipo malo, Indiana, balance 2-7. Los dos últimos partidos han encajado 130 puntos contra Houston y contra Toronto, que no son especialmente equipos anotadores. Esto nos habla bien del problema que está teniendo en defensa indiana, pero no solo en defensa. Yo creo que también en ataque falta fluidez, pierde más valores de los habituales. Halliburton no está bien. Es que Halliburton, de verdad, no está ahora mismo ni entre los 10 mejores bases de la NBA. Igual soy duro con esto, pero no me dice nada. O sea, creo que toma malas decisiones continuamente. A la hora de lanzar, a la hora de asistir. Y esto se nota, ¿no? Desventajas en esos dos partidos, por cierto, de 24 y 22 puntos. Siempre, siempre, siempre a remolque. Y lo he dicho, les falta fluidez por parte de los Bucks. Parece que han mejorado algo en defensa, ¿no? Contra Boston, por ejemplo, solo les hacen 113 puntos. Se mantuvieron en el partido prácticamente hasta el final. A Toronto los dejan en 85. Toronto les hizo 130 a los Pacers y a los Bucks solo les hace 85. Y luego recientemente, por ejemplo, a Chicago Bulls, que es un equipo que solo mira por hacer puntos, los dejan en 106. Así que creo que los cambios han funcionado por parte de dos Rives. Involucrar a nuevas piezas en la rotación. Creo que lo de Gary Trent y AJ Green desde el banquillo están funcionando bien. Bobby Portis también. Las cosas salen bien y luego en ataque están mejor acompañados también tanto Giannis como Nilar. Hoy creo que pueden brillar un poco todos, ¿eh? Ver un partido... Le doy un 65 a los Bucks porque no termino de fiarme de lo que es Indiana, ¿no? Es un equipo muy irregular, capaz de lo mejor y de lo peor. Pero para mí hoy es bastante superior Milwaukee. Creo que van a tener un buen día en ataque. Creo que van a estar más cómodos de lo que hemos visto últimamente, ¿no? En partidos como contra Charlotte, como contra Toronto o como contra Houston. Creo que a poco que estén bien se van a 120 puntos o más por la debilidad que está mostrando últimamente Indiana Pacers. No os diría un jugador en concreto que brille en Milwaukee. Ya os digo, creo que puede ser un poco un compendio de todos. Y llego hasta el momento troll de la noche en el United Center a las 2 de la madrugada. Los Chicago Bulls reciben a los Atlanta Trolls. Dos equipos impredecibles, amigos. Dos equipos que os lo llevo diciendo tiempo, que no miran por defender, que solo miran por atacar. Son dos equipos que se van entre los dos alrededor de 95 lanzamientos o más a canastas. Si digo que no defienden, lo lógico es que haya una alta anotación, ¿no? Tenemos un precedente entre ambos en Atlanta. Ganaron los Bulls 113-125. Un partido en el que hubo hasta cuatro jugadores en 18 puntos o más, ¿no? Por parte de los Bulls hubo muchas facilidades y ni siquiera estuvieron bien en su punto más fuerte, que es el triple, ¿no? Hoy quiero poner especial hincapié en el triple, en este partido, porque los Bulls son el tercer equipo que más convierte. Más de 16. Y los Hawks son el equipo que más triples recibe. 16,6. Reciben más de los que hacen los Bulls. Y el otro día no fue ese el caso, ¿no? Como os digo, 13 de 39 hizo Chicago e hizo 9 de 29 Atlanta. Atlanta no es un equipo nada fiable. Veremos si hoy los Bulls están más atinados, ¿no? Yo es básicamente por eso que les doy esa mínima ventaja. Creo que ambos, a mínimo que estén atinados, ¿no? Deberían irse a los 120 puntos o más, ¿no? Atlanta en aquel caso no estuvo nada bien. El otro día Atlanta se queda en solo 97 puntos contra los Golden State Warriors. Por ejemplo, desde el banquillo entre DeAndre Hunter y Bogdanovic hicieron un 5 de 26 en tiros a canasta. Esto no es habitual. Yo espero que hoy mejoren y veo partido con tendencia hacia el over. Voy a dar, repito, la ventaja a los Bulls porque creo que en el triple pueden marcar la diferencia. En ese caso habrá que estar atentos a jugadores como Kobe White o como Zach Lavin. Y continúo en Houston, en el Toyota Center, a las 2 de la madrugada, los Rockets, que están siendo una de las auténticas sensaciones en este inicio, reciben a Portland Trailblazers. Los Rockets están muy bien en casa, están muy, muy cómodos. Su récord es de 7 a 2, pero es que han ganado ya 6 partidos seguidos en los que han dejado a los rivales en 101,5 puntos por partido. Ahogan desde la defensa, ¿eh? Es que es un equipo que te mata a defender. El último encuentro encajan algo más, 113 contra Indiana, pero es que ellos hacen 130, ¿no? Se dejaron como llevar al final, clarísimamente, dada la ventaja tan clara que tenían que llegó a ser incluso de hasta más de 20 puntos. Hoy contra un equipo que tiene bajos porcentajes de acierto, como es Portland Trailblazers, lo lógico es que se muevan en esa cifra, ¿no? Que Portland se tenga que mover en esa cifra. Y hoy los problemas en el triple son menos acusados, ¿no? Porque al final son dos de los equipos que peores porcentajes tienen, que peor lanzan y que menos confianza tienen desde larga distancia. El otro día cuando pierde Houston contra Milwaukee es claramente porque falla unos cuantos triples que eran relativamente fáciles, ¿no? Eran solos, como el de Dion Brooks. Por ejemplo, yo veo a Houston esta noche como un cocodrilo, ¿no? Un cocodrilo que está ahí metido en el agua, ¿no? Ahí en... ¿Cómo se llama? Ahí en la sabana, en el agua, en un laguillo, en un laguillo ahí en la sabana y que te está viendo y cuando ve el momento, ¡pum! Te va a atrapar, ¿no? Pues es lo que creo que va a pasar hoy con Portland Trailblazers, que pueden moverse los dos en el terreno de la baja notación, pero que en cualquier momento, en una buena racha de Van Vliet, de Sengun, de Jalen Green, se van a terminar cepillando a Portland Trailblazers. Porque creo que, aun teniendo sus oportunidades, son los Blazers peores gestores de las posesiones, pierden muchos balones y Houston en ese sentido te ahoga. O controlan muy bien el rebote o van a tener problemas. Y Houston, por ejemplo, es el equipo que más rebotes ofensivos captura porque es muy, muy físico. Así que, repito, en un partido físico en el que espero una baja notación por parte de los Blazers, no me extrañaría incluso verlos por debajo de los 100 puntos, voy a dar favorito a Houston. Y dos cositas más que me acabo de dar cuenta. En el faldón no hay lesionados, en Houston están todos sanos. Y otra cosa, ambos están imbatidos en el in-season, así que, o la Emirates NBA Cup, como queráis llamar, la copa, ¿vale? Entonces es un partido muy importante también, así que los puntos, la diferencia va a ser importante. Está con más 21 Houston, puede incluso agrandar esa ventaja. Así que, atentos, porque creo que Houston, repito, se va a tomar el partido muy en serio, tanto en ataque como en defensa. Y, amiguetes, me encantaría decir que esto es el partidazo de la jornada, pero se nos ha quedado algo descafeinado. A las 4 de la madrugada en el Boranella, los Denver Nuggets reciben a Dallas Mavericks. Es que Donchich no juega. Y yo no sé si va a jugar Jokic. Los Nuggets vuelven a jugar mañana. Yo creo que hoy es un party importante, ¿no? Porque al final es la copa, ¿no? Y creo yo que tienes que intentar ganar, ¿no? Cuando estás con una victoria y una derrota, si hoy pierden los Nuggets, se van a quedar sin opciones. Yo creo que hoy es día para que vuelva Jokic, repito. En caso de que vuelva Jokic, creo que puede haber mucha fluidez en ataque por parte de los Nuggets, ¿no? De hecho, tenemos un precedente entre los dos equipos, 122-120, en el que el jugador serbio directamente se salió, ¿vale? O sea, en los maps, por su parte, más responsabilidad para Irving el partido. Yo creo que si está Jokic, tiende a la alta de efectividad, a más puntos por parte de Denver, ¿no? Que había tenido problemas para notar hasta el último encuentro en Memphis, 122 puntos. En los dos anteriores sin Jokic, habían hecho menos de 194 y 90 contra Pelicans y los propios Grizzlies. Creo que hoy, repito, tenderían más al over de puntos, ¿no? Pero hay que estar atentos a la última hora de Jokic. Están siendo irregulares los anotadores, tanto Jamal Murray como Michael Porter Jr. A ver si está, repito, el serbio porque los hace a todos mejores por su parte en Dallas, pues a ver qué tal está Klay Thompson, por ejemplo, ¿no? Que anda mal. Y PJ Washington, que es un jugador que sabemos que en un momento determinado se puede enchufar. Será muy importante el control del rebote y las pérdidas de balón. A ver quién es el equipo que más falla en este aspecto porque al final quien más lance es el que más oportunidades en mi opinión va a poder tener. Son dos equipos que van muy bien al rebote ofensivo, pero repito, tiene que estar don Jokic. Es que todo gira en torno un poco al serbio. Así que nada, le voy a dar la mínima ventaja a los Nuggets porque confío en que sean más efectivos y no tengan muchas pérdidas y sean capaces de controlar el rebote. En partido para mí, o bueno. Lo he dicho, un partido para mí muy impredecible porque tenemos, no tenemos los ingredientes todavía. Esto es como ir a hacer una paella y no saber con qué la vas a poder hacer, ¿no? Si la hago de marisco, si la hago de carne. Pues bien, directamente os pongo los números del precedente. Kyrie Irving, amigos, estaba Luka Doncic en ese partido que pierde en 122-120. Pues Kyrie Irving aún así se salió. 43 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Hoy tiene que asumir un montón. Sus promedios son de 24,3. O se va hasta los 30 o más o va a ser muy complicado. Y sus promedios son de 5 asistencias. A ver si hace también alguna más y hace que sus compañeros jueguen. Me he estado fijando y cuando no juega Doncic el equipo pierde incluso más balones. Así que esto es una desventaja clara para los Dallas Mavericks. Y pasando a Jokic, que no sabemos si va a jugar, pero yo creo que sí. Yo creo que hoy es día para que juegue. Mañana vuelven a jugar los Nuggets contra Los Ángeles Lakers. Pero yo creo que este partido es importante por el tema de la Copa. O sea, si pierden, se van a pique. 37 puntos, 18 rebotes, 15 asistencias. Sí, no me los estoy inventando. Son los números de Jokic en el partido contra Dallas. Sus promedios esta temporada son de 29, 13 y 11. Es que los fulmina. Los fulmina. Es brutal. Es el último partido que jugó Jokic, por cierto. Así que nada, muy a tener en cuenta estos dos jugadores tienen que brillar esta noche. Y más cuando yo pienso que el partido tiende hacia la alta anotación. Y cierro esta jornada de viernes de Copa NBA. En el Intuit Dome, en Los Ángeles, en Inglewood, los Clippers reciben a Sacramento Kings. Voy a empezar con los Sacramento Kings, que hoy hay temas importantes. Recuperan a Sabonis, recuperan a Derosan. Yo creo que sobre todo para un momento clutch es importante. No hay más teniendo en cuenta que los partidos de los Clippers están siendo muy igualados últimamente. Tanto cuando ganan como cuando pierden. Están ahí, ahí. Solo recuerdo un partido últimamente contra Houston que les ganan de paliza. Que los Rockets les ganan a ellos de paliza. Solo 98 puntos en el precedente. Solo 98 puntos. Y un dato muy preocupante, pero a la vez creo que, como para ser optimista, y es que hicieron un 3 de 26 en el triple. ¿Se puede hacer peor? O sea, es complicado hacerlo peor, ¿eh? Y aún así, oye, se quedan a 9 puntos. Así que no sé qué deciros. La máxima desventaja, por ejemplo, fue de 16. Es que haciendo un 3 de 26 en el triple, chavales, o sea, no sé. No sé qué queréis que os diga. Yo creo que hay mucho margen de mejora, aunque es un equipo muy irregular, como digo, y que no se está mostrando nada fiable en ataque. Hoy tengo esperanza, porque lo puedo ver igualado. Creo que mejorarán ese aspecto del triple. Y Derousan y Fox, en un momento clutch, pues deberían funcionar, ¿no? En el precedente, para ponernos en situación un poco, Derousan hizo solo 13 puntos. Darren Fox sí estuvo muy bien. Con 31 lideró al equipo. Pasando a Los Ángeles Clippers. Son seis triunfos en casa ya. Empezaron perdiendo los cuatro primeros y ahora llevan con seis victorias consecutivas contra Orlando, contra Golden State, contra Utah Jazz, contra Toronto, contra Philadelphia y San Antonio. Han ganado los dos últimos partidos a Orlando y Warriors, dejándolos en 93 y 99 puntos. Es un equipo que defiende muy bien, 100,3 puntos por partido. Ya os digo, dejó un 98 solo a Sacramento Kings en Sacramento. Y hoy necesitan el partido Under. Básicamente porque sigue sin estar Norman Powell. Y se nos queda un poco ahí solo James Harden, que el otro día superó sus registros de promedios de temporada haciendo 24 puntos. Pero sobre todo porque acudió mucho al tiro libre. No estuvo del todo fino, ¿no? Así que hay que pedir un poquito más y que aparezca alguien también para acompañar con regularidad. Y luego, por supuesto, pues forzar lanzamiento exterior. Intentar dominar el rebote por dentro, con Zubac, dominar esa zona y hacer que donde menos están cómodos los Kings, pues sigan tirándote de tres, ¿no? Ya vemos el porcentaje que les hizo y esta temporada la realidad es que no están nada bien. Son uno de los equipos más flojos en el triple. Así que nada, doy mínima ventaja a los Kings porque veo margen de mejora, ¿vale? Y porque aún viendo un partido con tendencia a la baja notación, creo que si el partido llega igualado al final. No como vimos en el precedente, que había una pequeña ventaja por parte de los Clippers. Hoy creo que podría estar más cerrado. Yo creo que ahí Fox y Derousan son capaces de decidir. Aunque está Harden enfrente, lo sé, pero Fox y Derousan son dos tipos muy, muy, muy fiables. Y hasta aquí el vídeo de previas del viernes noche de NBA. Repito, muchísimas gracias a todos, chavales, por la, vamos, por la acogida a los vídeos, por los likes. De verdad, así da gusto hacer cada día los vídeos. Además, los mensajes que me dejáis cada día son súper cariñosos. Así que nada, intentaré. Hoy trabajo, ¿vale? Entonces intentaré, no sé si voy a dar tiempo a sacar un vídeo, pero aunque sea algún short para los miembros, ¿vale? Algo exclusivo porque sé que hay hoy bastantes partidos y algo se puede sacar. Estad atentos, ¿vale? Porque saltará la notificación. Muchas gracias a todos. Pasad un feliz viernes y nos vemos mañana por aquí por YouTube con más previas. Chao.